A una hora de Guayaquil, en un ambiente lleno de naturaleza, Hostería Olimpus. Yo les invitaría a todas las personas a que acudan acá porque es un lugar muy hermoso y a veces buscamos nosotros lugares fuera del país, pudiendo tener aquí este clima, este ambiente, que conozcamos primero nuestro país. Hostería Olimpus, su mejor elección. Hostería Olimpus, su mejor elección.